Bueno mis piquetes, vamos a salir un poco de la zona de confort. Como dicen nuestros queridos y ancestrales, manantiales de valor. Para prosperar en esta vida hay que salir de la zona de confort. Vosotros sabéis que fuera de nuestra comunidad, los batidos de proteínas no se ven con muy buenos ojos. Hay muchos prejuicios hacia ellos, que si eso es todo química, que si eso es polvos... Para polvos, piquín, los que te echaba ella. Pero piquín, ya no te los echa. Y ahora estás con Manuela. Manuela, te quiero. Bueno, que si polvos, que si química, que si te va a dar una embolia si tomas esos batidos. Todo piquín intrépido en algún momento de su vida se ha enfrentado a una madre que le quiere tirar los batidos a la basura. Y sí, te suena esta historia. Y tú luchando con la mamá cuerpo a cuerpo, que la mamá es la que tiene el poder máximo, e intentando convencerla de que eso no son drojas. Como nosotros estamos ahora de pleno en nuestra cruzada para analizar todas las marcas de suplementos, pues tengo la casa que parece un mercadillo. Por aquí. Por aquí. Hola, Dubai. Todos te queremos. Madre mía, lo que salió con esta. Por aquí. Por aquí. Madre mía. Por aquí. Espérate que lo pongo por aquí. ¿A que la lío? Aguantas ahí. Incluso me cago en la leche. ¡Epa! Incluso sacos. Entonces chicos, vamos a sacar un bote de estos bonitos y le vamos a preguntar a la gente qué opina de este tipo de productos. Voy a utilizar una marca con una línea menos agresiva. Como más limpia, más suave. Suave. Y por si no la conocéis, se llama Potential Nutrition. ¡Oh! Vaya inglés. Para la potencia la que yo tengo. A tomar por culo. Por ejemplo, Procis utiliza un diseño más agresivo. Una línea más agresiva. Con este rojo furioso. A tomar por culo tú también. Vamos a ver si con una línea menos agresiva la gente sigue pensando que eso es todo artificial y que eso es pura química. Chicos, vamos a la calle. ¿Tú crees que estos productos son artificiales o naturales? Bueno, para empezar, ¿sabes qué es esto? No. ¿No te suenan estos botes? No. ¿Quién toma esto? Calina. ¿Qué es eso? Parece. Proteína de suero. Vale. ¿No te suena esto? No. ¿La gente que va al gimnasio? No, pero... ¿Entonces te inflan? Ah, vale, sí. ¿No toman esto? Pues tomarán, sí. ¿No lo habías? ¿No conoces tan joven la puta que eso te tenemos? Bueno, si tuvieras que decir algo, ¿qué crees? ¿Que esto es natural o artificial? Eh... artificial. ¿Por qué? ¿Cómo mata el por qué, eh? Sí. ¿Por qué crees que es artificial? No sé, por cómo huele. No parece muy natural. ¿Por qué es polvo? Sí. La pregunta es... ¿Sabes qué es esto? Sí. ¿Qué es? Si pone proteína. ¿Qué decir? Es que no sé cómo se traduce a castellano. O sea, así sé lo que es. Además, justo hoy he leído un post sobre esto. O sea, sí que es un... Puede ser que sale de... Es una proteína derivada de la leche. Me cago en la leche. ¿Para qué está preparado esto? Y se utiliza... Pues sin más. Es como un suplemento alimenticio. ¿Algo más? Increíble. Pues lo has calcado. Vale, entonces la pregunta es... ¿Tú lo consideras un producto artificial o natural? Sabiendo de dónde viene... A ver, es un derivado de la leche. ¿La materia prima? Sí. Mira, ¿quieres olerlo? Pone que... Uf, es el olor me dice que es artificial. El olor es a vainilla. Pero a vainilla artificial. Pues los aromas ahora no sabía decirte, creo que no. Pues no sé. No sé cómo lo catalogaría, la verdad. Sabiendo que la materia prima es la que es. Porque tenga de un florante, eso así. Pero es un... Es que no deja de ser un derivado. O sea, tú realmente si quieres tomar proteína, puedes tomarla de otras fuentes sin tomar suplementos. Entonces para mí es algo artificial. Que es acompañado de clase. Sí. De Nutri además, ¿eh? Sí, de Nutri. Venid aquí. Que sí, a ver... A ver si estudiáis de verdad. Que yo estudié... Oye, no pues el que esté yo aquí... Con un par, ¿eh? Por donde íbamos. Tú tomas... Yo no lo tomaría. No. No. Porque además me parece que está más enfocado a gente que está en fase de volumen, en el gimnasio y así. O sea, tú realmente para tu día a día no necesitas tomar suplementos de proteína. No, imprescindible no es. Así que yo personalmente no lo tomaría. Una respuesta. Vale, entonces no me ha quedado claro. O natural o artificial. Artificial. ¿Sí? Pues si sabes cuál es la materia prima. No puede ser que me digas eso. Sí, porque no deja de ser un derivado. O sea... Pero entonces por esa regla de tres... O sea... ¿Los productos de supermercado? ¿Un refresco? Hombre, claro que son... Pero tú has visto todo lo que llevan los productos de supermercado. Entonces nada es natural. Bueno, incluso... Las cosas naturales lo son. Las frutas, verduras, carne... La fruta, seguro. La que tú comes. Sí. Seguro. Pues vamos a ver qué lleva. La fruta. O sea, tú comrás una manzana... Para que se conserve tanto tiempo. Tú coge una manzana de un árbol y tenla en casa. A ver cuánto te arrancó en ese mar. Pero porque la tienen que vender, no es lo mismo. Entonces llevará algo, ¿no? No sé. Yo mi opinión es esa. Vale, a ti ideal. Muchas gracias, ¿cómo te llamas? Sí, de nada. Adriana. ¿Crees que es artificial o natural esto? Pues de inicio parece muy artificial. Bueno, ¿sabéis qué es esto? Proteínas de estas. De estas. Ya empezamos con el de estas. Eso siempre es un adespectivo, ¿eh? ¿Qué es? ¿No lo has visto nunca? No, con sabor a vainilla, ¿no? Sí, eso sí. Esto es lo que utiliza la gente normalmente que va al gimnasio. Para suplementarse con proteína. ¿Quieres olerlo? Huele bien. Huele bien. Huele bien. Huele bien. ¿Así de primeras os lo tomaríais? Es que no creo que tenga necesidad. Pero por apetencia, sí. ¿Lo tomarías o no lo tomarías? No, antes otra cosa. Por apetencia otra cosa. Por apetencia otra cosa. Un chuledón. Sí. La pregunta es, ¿creéis que es un producto natural o artificial? Un producto natural. Natural. ¿Y tú qué crees? ¿Cómo te interesa más, Karen? Karen. Karen. ¿Qué crees y quieres? También creo que puede ser mal. ¿Natural? ¿Te dirás que esto es químico? Sí. ¿No lo tomarías? No. ¿Crees que es malo para la salud? Muy bueno no. Malo, pues no sé. Pero no... Porque si es proteína. ¿Tú comes carne? Sí. Algo a proteína. Ya, pero seguro que tiene algún químico o algo. O sea, ¿tú crees que lleva químicos y no es natural? Sí. Ya está. Tu respuesta final. Sí. Ya la última. ¿Crees que tomar esto es dopaje? Por ejemplo, un futbolista, si toma esto... No, igual no. Igual tampoco cumple todo para que sea dopaje, pero... Vale. ¿No? Seguirá estando limpio. Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Yo soy Aitor. Aitor. Ya sí. Muy bien, un placer. ¿Qué es esto? Pues esto es una proteína de whey. Concentrada. Muy bien. Vale, la pregunta es muy sencilla. ¿Tú qué crees que esto es un producto natural o artificial? Es un producto natural. Yo creo que es natural. Pero porque al final todo es natural y es artificial. No es una separación que nos valga. Realmente, todo está hecho de compuestos químicos y todo está hecho de elementos. Entonces... La respuesta es muy buena, ¿eh? ¿La materia prima sabes cuál es? ¿De esta justo? Sí. De este tipo de productos. Hombre, pues aminoácidos. El suelo de leche. Que se sabe en la producción de los quesos. Sale un subproducto, que es el suelo de leche. Es un líquido amarillo. Y de ahí luego, pues, filtraciones, añadidos y tal. Y estos. Muy bien. Vale, increíble. Muchas gracias, tío. Vale, que echas una fotillo. Qué fuerte. Este era un piquín, un buen calvete, que pasaba por allí y me reconoció y se paró a saludar. Como debe ser, ¿eh? Cabrones, no vayáis de dignos. Obviamente le hicimos la 12-13 y le metimos en el vídeo. Tío, por pararte a saludar. Lo mejor de todo es que este calvete pertenece al grupo de los científicos que imparten ciencia. La ciencia... Vamos, la ciencia pandi con Eneco como líder supremo. El científico alfa. Bromas aparte y subnormalidades que nos acompañan. Un calvete muy majo, muy científico. Y nos hicimos una foto. Andrea. Alicia. Diego. Vale, encantado. ¿Sabéis qué es esto? ¿Un pote por de ahí? Sí. ¿Sabéis quién lo suele utilizar? Deportista, yo sí. Cante caracinas. Vale, la pregunta es muy sencilla. ¿Creéis que es un producto artificial o natural? Podéis molerlo. ¿Natural o artificial? Yo digo que natural. ¿Se moja, natural? Yo tengo mi figura. Yo también. Yo pensaba que era más artificial. Pensabas que era más artificial. Yo pensaba que iba a valer más a vainilla. Yo tenía más producto químico. Sí. ¿Te acreditaste como un producto químico? Sí. ¿Pero la materia prima será natural o no será natural? Sí, eso sí. La materia prima será tratada, pero un poco. Claro, con proceso. Eso. ¿Entonces un alimento así, en esas condiciones, lo conseguiréis natural o no? Sí, igual sí. ¿Los tres naturales? Sí, sí. ¿Lo tomaríais? No. ¿Qué huele? Un café esto, ¿eh? Vainilla con café, está muy rico, ¿eh? Yo lo he probado con café esta, que te cagas. Leche, ¿no lo tomaríais? No. No. O sea, si necesita alguna aporta de leche extra. Claro, sí, la proteína, sobre todo. Pues, proteína concentrada. Vale, chicos, pues nada, ¿tú lo tomarías? ¿No has contestado? No, no, sí, pero yo no lo tomaría. A no ser que lo necesiten, me lo digan que me lo tengo que tomar. Vale. Pues muchas gracias, chicos. Ahora vamos a hablar de estos productos, naturales o artificiales. ¿Tú qué piensas? Natural o artificial dependerá de tu propio concepto de lo que es natural o artificial. Y tú, a tomar por culo también. Qué gilipollas soy, ¿eh? Si, por ejemplo, en tu propio concepto consideras que algo que lleva edulcorantes no es natural, pues eso que tira huella atrás no lo sería. Ahora que si piensas eso, entonces ni esto es natural ni la mayoría de cosas que consumimos. El origen de este tipo de productos es la leche. Con la leche se fabrican los quesos. Y los niños. En los procesos de dicha fabricación del queso, no de los niños, sale un subproducto que se llama suero de leche. Pues de ese suero que sale de la fabricación de los quesos utilizando leche, pues de ahí comienza todo. Una vez tienen el suero de leche, comienzan unos procesos de filtración para obtener la máxima pureza. Después le pueden añadir edulcorantes, colorantes, que eso sí que sería la parte más artificial de estos productos. Pero vamos, nada que no lleve los 50.000 productos que hay en un supermercado. Pero bueno. Incluso, si no estoy mal informado, este tipo de productos, por su estado, no llevan conservantes. Porque ya se conservan ellos mismos. Por lo cual, si ves a un amigo tuyo que come productos, que tiene colorantes, edulcorantes y conservantes, y empieza a satanizar este tipo de productos, pues deja de ser su amigo. Bueno, dale una oportunidad y enseñale este vídeo. Y si no cambia de opinión, entonces sí, deja de ser su amigo. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Y ya paso de aportar más valor que me estoy pasando. Aquí, valor a raudales. Chicos, espero que os haya gustado mucho, que haya sido muy entretenido. Y chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertencer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Chicos, como siempre os digo, muchas gracias. Un saludo, un abrazo y hasta luego.